El colectivo NADOMUNDO invita al cuarto festival de poesía La Ciudad en un poema, con tema La Ciudad. El cierre de la convocatoria es este 2 de noviembre del 2024. Tendremos premiaciones, tertulias de poesía y presentaciones de libros de poesía. Bienvenidos a esta fiesta literaria. Gracias por ver el video.